Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo Seguro que si ahora les preguntase si tienen en su mente algún maestro que haya pasado por su vida, por su formación y que la haya marcado, todos tenemos a alguien, una figura de una persona que en un momento dado nos inspiró, ya sea porque marcó nuestra vía de después, de futuro, o simplemente porque sembró en nosotros la semillita del aprendizaje, del hambre de conocimientos. Bueno, para muchos vecinos de Miraflores de la Sierra, pues esa figura está muy identificada y se trata del maestro Don Félix. Seguro que para muchos será muy conocido, también muy de actualidad en las últimas semanas, por recientes homenajes que ha vivido y que nosotros queremos compartir con él. Ha costado, porque era un poco reticente a charlar, más o menos me decía que el corazoncito ya tiene muchas sorpresas en estas últimas semanas, pero por fin tenemos aquí a Don Félix Sainz, al que le damos las gracias por estar con nosotros. Y le preguntamos lo primero, ¿qué tiene que tener un maestro para marcar, como yo creo que usted ha marcado a varias generaciones de estudiantes mirafloreños? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que lo principal es la paciencia. Y hace falta con niños. La paciencia y tener vocación de la enseñanza. Hoy día, pues es difícil, ¿no?, de a los enseñantes, pues trabajar en la enseñanza con la verdadera vocación. Porque en realidad nosotros, en nuestra edad o en nuestra época, pues ibas a la enseñanza por vocación. No por un modus vivendi, sino tenías la vocación, aunque se ganase poco. Hoy día, pues la vida ha cambiado y entonces, pues francamente, muchos de los enseñantes, pues tienen que agarrarse, como en todos los oficios, a lo que encuentran. O sea, la vocación sería primordial. Pero usted tiene esa sensación de que ha podido marcar a varias generaciones de alumnos que han pasado por sus manos. Pues puede ser, ellos lo dirán, más que yo, ¿no? Bueno, ellos lo han dicho. Lo han dicho y, francamente, pues sí, tengo grandes recuerdos en donde he estado. Como ya te he dicho antes, ¿no?, podríamos nombrar, pues, a José Ramón de la Morena. Sí, que, por ejemplo, fue alumno suyo. Ha sido alumno mío en Getafe, ¿no?, que actualmente está en esta emisora, ¿no? Bueno, don Félix Sáenz pasó por muchísimos centros, mucha educación, pero llegó en el año 85 a Miraflores de la Sierra, la Vicenta Elisandre, y comenzó, pues, 15 años de recuerdos de alumnos que pasaban. Le decía yo, ha marcado algunos alumnos, lo tienen que decir. De hecho, lo han dicho y hace poco, pues ha tenido una sorpresa, que quiero que escuchemos un fragmentito de ese homenaje que le hicieron y ahora lo comentamos. Treinta años después, en el mismo lugar, alguien nos ha unido. Aunque nuestros caminos hayan sido diferentes, todos tenemos algo muy especial en común. Una muesca dentro de nuestro corazón, alguien que nos ha marcado y por quien aún a día de hoy esbozamos una sonrisa al saludar o al verle pasar. Eres tú nuestro maestro, don Félix, maestro con mayúsculas por tu forma de enseñar, por tu cercanía, por tu cariño, por tu actitud, por tu persona. Podremos olvidar lo que nos decías, pero jamás, jamás como fuiste con nosotros. Eres ese maestro al que no querríamos soltar nunca de la mano. Queremos hacerte saber lo afortunados y orgullosos que nos sentimos por haberte cruzado en nuestros caminos. Darte las gracias por todo lo que nos has dado. Porque la vida no cuenta los pasos que se dan, pero sí las huellas que se dejan en el camino. Y la tuya es muy grande. Con cariño, la quinta del 77. Don Félix, vamos a explicar para quienes no lo sepan, a quién estábamos escuchando y en qué consistió ese homenaje que tuvo tu memoria. Entonces, el que lo ha leído es David, uno de los ni chicos, hoy hombres, hoy hombres ya de sus 40 años, que se han recordado de reunirse con uno de los que los formaron o estuvieron más tiempo con él. Le engañaron y fue a una clase a la gente de la examen y allí estaban todos, ya sentados por aquel entonces. El mérito de estas personas o de estos alumnos, antiguos alumnos, ha sido que lo han llevado todo muy en secreto, ¿no? Y entonces me engañaron francamente diciendo que iba a haber una pequeña exposición de un antiguo alumno o de un hijo de un antiguo alumno. Y entonces yo hasta que llegué y ya subí por las escaleras y dije, digo, si aquí no hay niños para ver la exposición, ya me metieron. En la clase donde habíamos comenzado. Me han dicho que todavía guarda los listados de alumnos de años, pues por ejemplo, como este de la quinta del 77 que usted tuvo entre... Sí. Bueno, que atendió desde el 85 al 88, ¿no? Sí. Es verdad que guarda los listados de alumnos. Don Félix es muy mítico, pero también Doña Benilde, Don José Ramón o Don Alfredo. Exactamente, y Don Alfredo, que últimamente es de los últimos que le podéis llamar vosotros, que ese sabe mucho de la enseñanza más que yo, porque además ha estado hasta hace poco en activo. Y nos están escuchando, y a lo mejor nos están escuchando a algún alumno actual, ¿no? Por ejemplo, de Vicente Aleixandre, y dice, uy, Don José Ramón, Doña Benilde, Don Félix, Don Alfredo. Antes se trataba de Don a los profesores. Sí, 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 siempre. Bueno, el Don mío ha quedado también por esa costumbre que se tenía, pero yo ahora les diría que también ha quedado por los marroquíes. Yo he tenido mucho contacto en Miraflores con los marroquíes y les he enseñado a muchos a leer, o les he atendido en particular en horas de fuera del horario escolar o dentro del horario escolar. Y normalmente cuando les mandaba escribir mi nombre, pues escribían todo junto Don Félix. Sí. Y creían que yo no me llamaba Félix, sino me llamaba Don Félix. Ese era su nombre de pila, ¿no? Don Félix. Exactamente, ¿no? Y ahí también pues se ha quedado, pero bueno, de todas las formas, hasta las madres, pues muchas veces por las calles, pues se les marcha el Don Félix. ¿Cómo quedará Don Félix en la placa de una calle? Yo eso no sé. ¿No lo sabe? No sé. ¿No lo sabe? No sé nada de la placa de... Bueno, es que resulta que se comenzó por Change.org una iniciativa para que pusiesen una calle con el nombre de Don Félix, además que pusiese Don Félix. Y el pasado viernes, en el pleno del ayuntamiento, se aprobó que Don Félix tenga una calle en Miraflores de la Sierra. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo llevaremos más, ¿eh? Son todas sorpresas, sorpresas, pero en fin, son agradables. Aunque, pues, algunas veces los nervios y los sentimientos, pues... Pero hace ilusión, ¿no? Pues sí, hace ilusión, francamente, de que se recuerden de uno y de que vivan. Hombre, ha dado la casualidad conmigo que yo me he quedado a vivir en Miraflores, ¿no? Eso es otro punto muy importante. Claro, se cruzan, ¿no? Exactamente, con los alumnos. Exactamente, veo a las familias, veo a los abuelos, veo a todos, ¿no? Y entonces, es lo mismo que, pues, que Doña Benítez que en paz descanse, ¿no? Que José Ramón está en otra parte, en otro... vive fuera. Sí. Don José Ramón, digo, Don Alfredo, que vive en Colmenar, que también le podría llamar porque él sabe mucho de la enseñanza más que yo en ese aspecto porque ha vivido en los últimos años de la enseñanza actual. Claro, me dices eso, Don Félix, porque yo cuando estábamos preparando esta entrevista, lo estaba engañando, entre comillas, le decía, quiero conocer su experiencia personal, pero también, pues, ¿cómo ha visto que ha cambiado la educación? ¿Qué diferencia, pues, cuando ha quedado la clase a... Hombre, yo ya son 15 años que me he desligado, podríamos decir, de la enseñanza de los niños, entonces no puedo juzgar mucho en ese aspecto a la actual enseñanza, ¿no? Como la llevan en los colegios. Pero una de las cosas que observo en los niños o en los hijos de mis antiguos alumnos o de eso, es un punto que yo creía, creo que es... Sí, que lo hemos comentado antes, ¿verdad? La negociación. Es la negociación. Hoy día los niños negocian, o sea, es decir... No acatan, negocian. Negocian, es decir, oye, pon la mesa o vete, pero bueno, a cambio, o sea, ya entre comillas, a cambio, ¿qué me das, papá o mamá, no? Y creo que es un punto que la sociedad tiene que cortar o las familias, es difícil. Yo les decía el día que me hicieron ese homenaje, gran homenaje para mí, ¿no? Yo les decía, lo tenéis muy crudo, muy difícil hoy enseñar o educar a vuestros hijos, ¿eh? Como está, no es lo mismo que en nuestros tiempos. Retos que nos pone la vida. Sí, sí, retos que es difícil, lo tenéis muy crudo. Necesitaremos poner un Don Félix en nuestra vida, esperaremos, cruzaremos los dedos porque en el camino formativo de nuestros hijos se cruza un Don Félix. Sí, yo creo que a los niños, hombre, yo tengo la experiencia, o sea, ha subido de experiencia de 43 años, pero francamente, donde yo creo se me ha marcado más ha sido en el internado de Getafe, ¿eh? ¿Eh? Donde estuve con José Ramón de la Morena y otros compañeros. Tenemos que buscar y invitar aquí a nuestro compañero José Ramón de la Morena que se reencuentren. Sí, 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 será tan bonito ese encuentro. Sí, tan bonito, sí, francamente. Vamos a mover, ¿eh? Es difícil, es difícil. Bueno, no hay nada imposible. Pero le digo desde ahora que yo me recuerdo mucho de cómo nació su vocación. Si no se recuerda, yo se la recordaría en su momento. Que se ponga en contacto y se la recordaremos. Además, le recuerdo de aquella famosa revista que hicimos en el internado, Nosotros y Nuestras Cosas, que él fue también un gran partícipe de esa revista que hizo. Que en una revista, en un periódico o en un medio de comunicación como este, pues va a tener también lugar la figura de Don Félix. Tiene un espacio y le agradecemos que lo haya tenido con nosotros. Quedan tantas anécdotas. Hemos estado charlando antes. Es que, claro, es el tiempo, ¿no? Yo también quiero recordar simplemente a algunos, nada más, a la reforma que hizo Villar Palací en los años 70. Sí, de la educación. De la educación. Para mí fue uno de los artífices de la gran reforma que yo pediría hoy día a todos los gobernantes y a todas las fuerzas políticas, sociales, que se pusieran de acuerdo de una vez para dar un, podríamos decir, una línea constante en la enseñanza. Porque eso ha perjudicado mucho en los cambios constantes de leyes. Y Villar Palací fue uno de los artífices, en los años 70, que implantó la EGB. Él quería haber hecho tres ramas. Una, la del bachillerato, o sea, después de la EGB. Sí. Haber hecho, terminar para todos los españoles que pudieran aprender, o sea, estudiar. Estudiar hasta los... Hasta los 14 años, y él pretendía que fuese casi hasta los 16, pero bueno, hasta los 14 años. Y después, él hizo dos salidas. El bachillerato normal, para acceder a la universidad, y la formación profesional, que tantos chicos hoy día y tantas personas han hecho la formación profesional. Pero él quería haber desdoblado la formación profesional en dos. Formación profesional tipo bachillerato, y formación profesional con sus oficios. Es decir, y además, que pudieran pasar, o sea, una vez que se llega a los 16, 14 o 15 años, las personas cambian mucho. Bueno, tanto de gustos como el desarrollo intelectual, y entonces poder pasar, si yo estoy en la rama de la formación profesional de oficios, poder pasar al bachillerato. Y ahí se lo cortaron, y le hicieron dimitir, porque era demasiado pretencioso, pero yo creo que fue ahí donde tienen que llegar, porque la formación profesional era tan dura como el bachillerato. Bueno, pues reformas, mejoras, que tendría que tener la educación, y que dependerá... No, 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 si le dije que quería hablar de educación con usted, y siempre ha sido muy interesante. Durante la charla anterior, esta charla que hemos mantenido, y decía que mejoras, reformas que la educación debe recibir por parte de los gobernantes, pero que esos gobernantes también tienen que surgir de maestros como usted, porque esos gobernantes del futuro hoy a lo mejor son estudiantes, y tienen un don Félix en su aula, y deben aprender lo máximo posible de él. Como han hecho muchos chicos de Miraflores desde el año 85, en el que llegó hasta el 2000, que se jubiló, 15 años que dejó en Miraflores de la Sierra, y que sigue, porque sigue viviendo como vecino de un municipio que próximamente, todavía no sabe la ubicación, etc., pero ya le digo, tendrá una calle don Félix, e iremos allí a hacernos una fotografía. Recuerdo a todos estos compañeros que he tenido, que lo merecen lo mismo que yo, como hemos nombrado a todos los que anteriormente hemos dicho, don Alfredo, don José Ramón, y muchos otros. Pueden hacer un barrio de maestros, con calles de nombres de maestros, ese será el siguiente reto. Don Félix Sainz, que ha sido un placer charlar unos minutos con usted, y sobre todo, hablar de lo que ha sido tan importante, seguro para muchos jóvenes. Y terminar recordando a todos los alumnos que han pasado por mis manos, y si alguna vez no he acertado, que me perdonen. Seguro que ha acertado, porque ha quedado en la memoria de muchos. Pero han sido tantos y tantos que siempre algún fallo, o muchos fallos, ha tenido uno. Y procuremos luchar por la enseñanza y dedicar el máximo posible a los niños. Y en los colegios, pues, atender. San José de Calasán, mi patrono, siempre decía, prevenir antes de lamentar. Vigilar y observar a los niños que muchas veces tienen sus problemas, y no los descubrimos. Don Félix Sainz, 43 años de maestro, 15 de ellos en Miraflores de la Sierra. Muy recordado por homenajes y por esa reciente aprobación de la calle en su nombre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros estos minutos, estos recuerdos, que seguro que daban para mucho más, pero por lo menos que quede esa semillita en que nos hayan escuchado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por nosotros, por recordar. Un saludo y hasta siempre. Hasta nada. Vale. Darte las gracias por todo lo que nos has dado. Porque la vida no cuenta los pasos que se dan, pero sí las huellas que se dejan en el camino. Y la tuya es muy grande. Con cariño, la quinta del 77.